Tenemos en línea justamente a nuestro invitado el día de hoy aquí en Frecuencia Deportiva, nuestro marchista ecuatoriano Claudio Villanueva, quien consiguió la medalla de oro en su categoría 50 kilómetros en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú 2019. Así que Claudio, bienvenido a Frecuencia Deportiva, te saluda Germán Gallardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los escuches de la Universidad Católica. Muy contento, muy satisfecho de haber dado a los 17 millones de ecuatorianos una medalla de oro en los Juegos Panamericanos en 50 kilómetros más. Bueno Claudio, en la previa estaba la expectativa de que puedas conseguir medalla de oro, ¿estaba realmente en los planes o fue una sorpresa para ti y para todo tu equipo de trabajo? Para los ecuatorianos, porque trabajé en silencio esta medalla, trabajé horas, días, esta medalla para poderlo lograr y se logró el objetivo, pero sí fue una sorpresa porque no me tenían en la lista de los ganadores, pero al final se dio este triunfo para el país. Claudio, coméntanos también, ¿cómo fue tu preparación antes de llegar a los Juegos Panamericanos? ¿Fuiste a entrenar al extranjero? ¿Fue acá en el país? ¿Por cuánto tiempo estuviste entrenando para llegar a los Juegos Panamericanos? Bueno, trabajé mucho tiempo, me he perdido hasta la cuenta cuánto trabajé, cuántas horas trabajé para esta medalla. Me quedé aquí en el país, aquí en mi tierra, Natal Cuenca, porque sabía que en Lima iba a estar el clima de Cuenca, 8 grados, 12 grados, 10 grados, entonces iba a estar un clima similar a lo de Cuenca. Entonces preparé aquí toda la competencia de los Juegos Panamericanos aquí en Cuenca. Claudio, ¿cómo estás? Te saludo Andrés. Preguntarte, Claudio, si estás enfocado 100% a la modalidad de 50 kilómetros marcha, si hay la posibilidad de que puedas competir en los 20 kilómetros y si no la hay, pues si en algún momento lo pensaste, ¿qué te llevó a especializarte, dedicarte a los 50 kilómetros marcha? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué te caracteriza más para haber decidido competir por los 50 kilómetros marcha? Un saludo Andrés. Bueno, soy un especialista en 50 kilómetros, no me he dedicado a los 20 kilómetros y no pienso hacer los 20 porque hay muchos talentos en Ecuador, como Daniel Pintado, Mauricio Astiaga, David Hurtado, Jonathan Amores. Entonces, en 20 kilómetros hay gente muy rápida, gente muy joven que es talentosa, entonces ya he dedicado al 100% a los 50 kilómetros. ¿Qué tal, Claudio? Te saluda Doménica Rodríguez y bueno, felicitarte primero por lo obtenido. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué competiciones vas a tener luego de que hayas ganado ya estos Panamericanos. Buenas noches, Mónica. Un saludo. Bueno, ahora he dedicado a recuperarme bien el cuerpo, las fatigas musculares y en un mes y medio más o menos estaré competiendo el Mundial de Doha en Qatar. Y de ahí a pensar el año que viene, las futuras competiciones. Bueno, sí, Juegos Olímpicos. Prepararé en el mes de agosto y bueno, esa es mi meta, llegar a Juegos Olímpicos. Bueno, nosotros te escuchamos, te vimos, muy emocionados todos, Claudio, porque cada vez que uno de ustedes, nuestros deportistas, nuestros representantes, conseguían una medalla de oro o una medalla de plato o una medalla de bronce, pero que realmente llegaban al podio, nos sentíamos muy orgullosos y nos conmovió muchísimo tu dedicación, porque la dedicatoria que hiciste fue para tu papá, para tu padre, que bueno, que conocemos hace un par de años, no se conoce su paradero y tu dedicatoria fue muy sentida, muy conmovedora, Claudio. Bueno, sí, mi papá se perdió en el año 2007 en el Parque Nacional Pajas aquí en Cuenca y de ahí no sabemos nada más. Por eso dije la frase que me salió desde el corazón, acabando la competencia, que esta medalla, papá, si estás vivo, para esta medalla, papá, si estás vivo y me estás viendo, esta medalla es para ti y si estás muerto, de igual manera, pero cuídame desde el cielo. Muy bien, Claudio, muy bien. A nosotros, a todos nos conmovió esas palabras, porque obviamente imaginamos todo el drama familiar que no solamente tú pasaste, sino también el resto de tu familia por la situación de tu papá, pero bien como tú dices, donde se encuentre él, seguramente está muy pendiente y está muy orgulloso, al igual que todos los ecuatorianos. Acá, mi compañero Sergio Basantes también te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Primero, felicitarte por el logro que has conseguido para todo el país, por tu preparación. Y segundo, preguntar, bueno, en la marcha es un deporte que se nos ha conocido desde Jefferson Pérez, hemos tenido diferentes resultados muy positivos. ¿Cómo ves el avance que tenemos en este deporte y en el resto también a nivel de nuestro país? Un saludo, Sergio. La pregunta, usted mismo lo dice, tenemos un buen nivel de marcha, ¿no? Desde el mismo Jefferson Pérez, después tenemos a muchos más fiestas que ya nos han dado alegría al país, ¿no? Como tenemos a Glenda Morejón, a Oscar Patín, a André Chocho, Mauricio Arteaga, Daniel Pintado. Tenemos mucho talento por pulirnos y esperemos que todos nos sigan apoyando para lograr nuestros objetivos. Claudio, ¿qué hay en Cuenca, en la provincia de La Suay? Porque allá también hay muchos deportistas muy buenos que en estos Panamericanos nos han dado tantas alegrías. Cuenca está siendo cuna, bueno, lo ha sido, pero en estos Panamericanos Cuenca fue la principal, una de las principales ciudades de deportistas ecuatorianas que nos han representado muy bien en algunas disciplinas. Sí, bueno, Cuenca es un lugar espectacular para entrenar, ¿no? porque a media hora tenemos el Parque Nacional del Cajas que subimos a 4.000 metros, a dos horas y media tenemos Guayaquil que es nivel del mar, a 45 minutos tenemos Paute que es a 1.200 metros, entonces es espectacular. Cuenca tiene las posibilidades para hacer un campamento y entrenar en las alturas necesarias. Bueno, me imagino, Claudio, te han celebrado mucho también tus amigos, tus seres queridos, tu familia, al regreso al país. Cuéntanos un poco cómo fue el recibimiento en casa. Bueno, sí, aquí gracias a mi madre, a mi esposa, a mis dos hijos, muy contentos, muy emocionados de ellos también. Me recibieron en casa con mi comida favorita. ¿Cuál es su plato preferido? Bueno, soy medio boloso, no me gusta la salchipapa, pero cuando entreno ya fuerte evito mucho, mucho, no como eso. Ya después de competir ya se dice me voy a intoxicar con la salchipapa. Sí, está bien, está bien. No puedo comer. Está bien, lo puedo hacer, lo puedo hacer, ya he compitido, lo puedo hacer sin ningún problema. Claudio, gracias por estos minutos para Frecuencia Deportiva en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así que estaremos pendientes de ti, Claudio. Un abrazo grande y gracias por representarnos también. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Y que sigan adelante. Gracias, igualmente, Claudio, muy amable. Ahí estaba Claudio Villanueva, nuestro marchista ecuatoriano que obtuvo medalla de oro en 50 kilómetros en estos Juegos Panamericanos en Lima 2019.